Música En búsqueda de las problemáticas de infraestructura en la institución educativa de nuestra Comuna 8 nos hemos encontrado con sorpresa la problemática de convivencia escolar por eso requiere una atención inmediata Música Tuvimos la oportunidad de sentarnos con los rectores de nuestras instituciones educativas y nos han contado las problemáticas tan grandes en cuanto a violencia, consumo y aparte de eso el irrespeto con la autoridad por eso nos articulamos con Escuela de Padres en la institución educativa y hemos empezado a dar unas charlas con los padres de familia que gran problemática pero estamos trabajando duro por las familias estos niños con falta de autoridad no pueden seguir así los padres de familia nos han mostrado una inconformidad muy grande en cuanto a eso y por eso están contentos con este trabajo que estamos haciendo pero nosotros no nos vamos a quedar solo en la charla que se debe en la capacitación vamos más allá vamos a tener un trabajo articulado para poder atender a los padres de familia tenemos un equipo grande de trabajo para poder atender a los padres de familia han venido sucediendo diferentes eventos en las instituciones educativas que nos han venido dando la razón a Unión Familia de por qué hay que trabajar con suma importancia y urgencia por la familia vemos problemáticas como el suicidio, como precisamente apuñalar a un docente y diferentes noticias que hemos escuchado alrededor y eso nos lleva precisamente a confirmar que definitivamente si no es desde la familia si no es con la familia la institución no podrá realmente abordar situaciones tan difíciles como la violencia, como el bullying, como el matoneo como todo el tema de las afectaciones que estamos viendo a nivel de explotación sexual y comercial por eso nosotros venimos todos los días confirmando ese trabajo articulándolo precisamente en diferentes entidades públicas, privadas, sociales porque sabemos que si rescatamos a una familia, si trabajamos desde allí realmente las instituciones podrán tener una facilidad para atraer con los jóvenes como Unión Familia estas cifras que nos alarman, que nos da tristeza nos confirman una vez más que el trabajo tiene que ser desde la familia con la familia y para la familia hago un llamado a todos los ediles y concejales de nuestro distrito de Medellín para que este trabajo no se quede solo en la comuna 8 sino que lo podamos replicar por todas las comunas de nuestro distrito como profesional en familia he recibido algunas invitaciones para participar de escuelas de padres y me ha encantado pero sobre todo me he dado cuenta de lo mucho que tenemos que trabajar como concejales desde el Consejo de Medellín Afortunadamente vemos algunos concejales, por no decir la mayoría que estamos precisamente con la labor de trabajar por la familia para la familia, con la familia ya tenemos incluso convicciones accidentales por ejemplo la semana pasada tuvimos una donde trabajamos las diferentes problemáticas que vive la familia hoy y va muy relacionado con precisamente las problemáticas que se dan en las instituciones entonces tenemos una responsabilidad nos hemos comprometido desde campaña a trabajar precisamente para defender la familia como célula primaria, como base, sin familia no hay sociedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!